Porfirio Familia, de 53 años de edad, falleció afectado de tuberculosis y otras complicaciones. El señor Familia mató a su patrón desprendiéndole la cabeza, la que escondió, siendo localizada posteriormente. Por el hecho de sangre fue condenado a 30 años de prisión, de los que había cumplido 10. El legista Walter López, sobre causa de muerte del interno, nos narra. Sí, bueno, nos encontramos aquí en el hospital. En el hospital realizamos un levantamiento a un interno de la cárcel pública de Banihombre llamado Porfirio Familia, de 53 años. Este señor tenía ya 14 días ingresado por una tuberculosis pulmonar activa y una neumonía bilateral. Falleció mientras recibió atención médica aquí. Se trata de una muerte clínica, por lo que ya tenemos copias de su récord, copias del departamento de TV, y esperando a los familiares para fines de entrega. La ley establece que toda persona guardando prisión es obligatoria, pero en casos como estos, para evitar contaminación de un personal que vaya a manipular el cadáver, hemos tomado la decisión, el magistrado Corintio Torres y yo, de hacer entrega a sus familiares. Siga con Perario Visión.